La culminación de la circunvalación norte de la ciudad permitió que el fluido del tránsito se mantuviera estable y que fuera una buena manera de llegar a muchos puntos de la Bahía Blanca que es grande por dentro, pero que por los exteriores permiten llegar con mayor rapidez. El mayor inconveniente, el puente sobre el camino La Carrindanga. Un puente en muy mal estado, sobre todo tomando en cuenta el enorme paso de camiones que permanentemente lo están cruzando. El puente nuevo, como lo podemos definir, el lunes se pondrá en marcha, el lunes se corta la cinta. Sin embargo, su tránsito se va a realizar durante cuatro meses, o sea, sobre el sector nuevo. Durante cuatro meses la obra del sector viejo que está en pésimo estado se va a realizar no utilizando máquinas porque simplemente las máquinas que son de gran porte no se permiten utilizar en ese tipo de estructuras a riesgo de que la misma se caiga. De acuerdo a la gente de Vialidad Provincial, la estructura del puente está bien, lo que van a hacer es cubrir todo con una capa asfáltica para lo cual hay que levantar todo lo que en este momento hay. Cuando uno mira la estructura también del puente nuevo, puede ver que en los laterales y sobre todo en el centro de la zona del puente, los warrites que son de chapa han sido reemplazados por warrites de cemento. Y previo a esto se va a realizar una señalización que se denomina técnicamente señalización New Jersey. Son unos elementos de plástico naranja y blanco que van a permitir una excelente señalización para quien transite por el sector. Van a ser cuatro meses de obra tal cual lo programado y mientras tanto, desde el lunes, quien tenga intenciones de cruzar hacia el otro sector de la ciudad podrá hacerlo sobre la nueva cinta asfáltica. La obra va desde la rotonda de Cabrera hasta la entrada de Solares Norte. Este es el sector que ya se ha mejorado y que el lunes, desde temprano, ya se pone en marcha.